Se acerca el aniversario de Comultrasan, grandes descuentos y excelentes promociones, no lo olvide, próximamente aniversario, recuerde que la pasión de Comultrasan es mejorar su vida, Comultrasan ubicado en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte, Comultrasan patrocinador de la sección, así no es. La invasión del espacio público se ve muy seguido en nuestra ciudad, por lo tanto es necesario que los conductores respeten las normas y no invadan el paso vehicular para no fomentar trancones en ninguna de las vías, además algunas veces toman las calles para estacionar los vehículos o para arreglar los carros. Por invadir el espacio público a estos conductores de estas tractomulas les decimos, así no es. Dejar vehículos abandonados y en mal estado no se ve muy bien en nuestra ciudad. En el sector del Dorado se encuentran hace algún tiempo estos vehículos abandonados, dándole un aspecto no agradable al barrio, además de invadir el paso que podría ser utilizado por los peatones para transitar por esta parte. A los propietarios de estos vehículos que se concienticen y los retiren, por su falta de conciencia ciudadana les decimos, así no es.